¿Qué tal? Bienvenidos a Fil de Bolsillo. Hoy les voy a recomendar un manga japonés a pesar de que no soy lectora habitual de ese género. Sin embargo, el manga titulado Periodo Azul es todo un fenómeno internacional. Cuenta ya con 13 volúmenes escritos e ilustrados por la artista Tsubasa Yamaguchi, quien en esta saga plasma parte de sus experiencias personales de cuando estudió en la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio en Yeidai. Es por eso que la historia se desarrolla en torno a esta institución, considerada una de las más exigentes de Japón por las pocas plazas que oferta. El personaje principal, Yatora Yamaguchi, es un estudiante de secundaria que un día por casualidad descubre su pasión por el arte cuando queda prendado de la calidad del cuadro de una compañera. Después de realizar su primer dibujo, no duda que la pintura es su verdadera vocación y a pesar de que no cuenta con conocimientos previos, a partir de ese momento se prepara para presentar el examen de ingreso a la Facultad de Bellas Artes. Este manga es un extraordinario medio introductorio al arte pictórico. Durante la etapa de formación del personaje, se repasan las distintas técnicas de dibujo y pintura, composición, perspectiva, tipos de trazos y materiales, así como obras universales de la historia del arte. Pero también es un relato que profundiza sobre los retos emocionales y sociales que debe superar un artista dentro de un mundo que se rinde por la productividad. A través de varios personajes muy bien construidos, se habla sobre el vacío existencial, la insatisfacción y la búsqueda del autoconocimiento. No es casual que el título haga referencia al conocido periodo azul de Picasso. Un detalle interesante es que su lectura al castellano debe hacerse como la versión oriental original de izquierda a derecha. Yo les recomiendo mucho el manga japonés Periodo Azul, escrito e ilustrado por su gaza Yamaguchi. Ha sido tanto el éxito de la saga que ya hay una adaptación al anime en Netflix. De los 13 tomos, 8 han sido publicados al castellano por la editorial Panini. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.